A ver si se tocan maricampos Amigos, ¿cómo van a pasar por ahí el paso? Si están así, hay coches pasando Por ahí no lo ven La niña de la Grequina ¿A qué iban? ¿Con los capiruchos? Ahora vemos el coche gritando ¡Ole! Capiruchos Me trae la bichota Ya no se tocan maricampos ¿Qué? A ver... ¿Vale la vuelta? Ya no se tocan maricampos ¿Vale? 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 Ya no se tocan maricampos ¿No se tocan maricampos Y yo, parece que mi cuerpo se acojona y yo, me quedo así, 5 segundos se va y más el equilibrio así. Hace una fotografía chuchurra. En el medio. ¿Con el otro lado? ¿Qué chico? Si, no lo hagas a la policía. Si, no lo hagas a la policía, ¿no? ¡Ah, no lo hagas a la policía! Si, ya me cae a la policía. No es así. No es así. No me da, no es así. ¿De qué decir? Estaba a la cartera ahora. Sí, pasa a la cartera. ¿En qué? ¿Ahora voy a jugar con la mañana? La cartera. ¿No? Qué, no es así. No me iba a jugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!